Las imágenes que estás viendo son de anoche, Puerta de Hierro, una de las zonas más calientes del conurbano, el GTO, el grupo especial de la policía bonaerense que irrumpió en el corazón de este barrio vulnerable, de esta villa. ¿Para qué? Para desbaratar una banda, la banda Los del Fondo, oculto, donde por lo general se ocultan los crímenes, el narcotráfico, el narcomenudeo. Bueno, fue la gota que rebalsó el vaso a la muerte de Joan Esteban Alegre, 20 años esta semana, producto de un enfrentamiento entre bandas. Una de ellas, la que había ganado a costo de sangre, los del Fondo. Habían matado a un chico de apenas 20 años. No está claro si era de la banda rival o si era un chico que pasaba por el lugar, pero murió de un disparo en el abdomen. Hubo una denuncia y la policía que irrumpe en este barrio, repito, uno de los más peligrosos del conurbano en el enfrentamiento de estas dos bandas. El líder de Los del Fondo, el gordo Nahuel. Ahora te vamos a estar repasando cada uno de los integrantes de esta peligrosísima banda que fue desbaratada, por lo menos momentáneamente, ¿no? Porque, bueno, ya lo va a contar Nahuel Suárez, siempre siguen funcionando con alguna célula perdida, con algún lobo suelto. Pero por el momento, los cabecillas de esta banda, detenidos. Siete detenciones, once allanamientos en una de las zonas más calientes del conurbano. Lo que se disputaban era el negocio del narcotráfico. Le di la bienvenida a todo el equipo, Nahuel Suárez, Gaby Mandato y Fito Baqué. Bueno, contame, Nahuel, más detalles de esta operación del GTO anoche. Bueno, en el corazón, uno de los lugares más peligrosos que has visitado en varias oportunidades. Bueno, esto es famoso. Primero, me extrañaron el sábado pasado, me extrañaron. Ah, por supuesto, perdón. Si querías arrancar por ahí. Yo quería arrancar, siempre arrancó. Yo por ahí el parte dije, el gordo Nahuel no será vos. Bueno, muchos se asustaron, dijeron, el gordo Nahuel dice, no viene más programa. No era yo, chicos. No era vos. No me enganchó. Bien. No, no pueden enganchar. Esto es Puerta de Hierro. Sí, Puerta de Hierro, muy conocida. La dependencia en San Alberto. GTO quiere decir que es el gabinete, el servicio de calle, para que la gente entienda. El trabajo es de la dependencia en su conjunto, tanto sea el servicio externo como la comisaría San Alberto. Bien. Puerta de Hierro es un barrio muy particular, pero muy particular. vive un montón de gente, gente que labora, gente, no lo tenemos que repetir más, queda obvio que en todo barrio hay gente laburadora, hay gente delincuente, hay gente dealer, hay de todo, como en todos lados. La mayoría inocente, gente decente, y los menos estos. Lo que pasa, Diego, es que cuando vos decís Puerta de Hierro, la gente dice, uh, es lo mismo que decís Palermo. Acá nada más que por ahí se visten un poco diferentes, pero tampoco te vas a creer que acá viven las Carmelitas de Calza. Claro. Se hizo un gran trabajo, un gran trabajo. Este trabajo llevó mucha inteligencia criminal, que es lo que hace falta y siempre se necesita en las investigaciones para llegar a un buen puerto. Inteligencia criminal que muchos le tienen miedo, pero por no aplicarla muchas veces termina pasando, lo que pasó con el peluquero de acá de Capital, que todavía no sabemos dónde está el que lo mató. ¿Dónde está? Vamos a ocuparnos de ese caso, el epidio a producción. En algún momento lo tenemos que hacer, porque si no, en los casos la gente se olvida y la verdad que una muerte absurda debe ser, por lo menos mínimamente para los familiares de la víctima esclarecido o detenido el autor material. Ahora te digo, estas bandas que actúan, me imagino que no empezaron hace un mes a actuar y a vender drogas. De hecho, se están disputando desde hace varios años el territorio. Hace falta una muerte, digamos, para que actúe la justicia, ¿no? Porque la policía es solamente un brazo de la justicia, ¿no? ¿Una muerte? ¿Una? ¿Más muerte? ¿Sabés la cantidad de muertos que tiene Puerta de Hierro? Un montón, no es una. En este caso es más. De hecho, ahí también hace poco mataron una mujer, también de este hecho se desprende tres homicidios más, pero se convive con la muerte muchas veces. ¿Esto es porque es provincia? No. ¿Me la ubicás más o menos Puerta de Hierro? ¿Más o menos cerca de qué está? ¿Cuántos minutos? De acá estás a 40 minutos. ¿A 40 minutos de Palermo? Sí, 40 minutos. Cerca de General Paz. Desconozco, que nunca fui. Sí, sí. Me imagino mucha gente que tampoco sabe ubicarla, ¿no? Sí, más o menos, dame una referencia. Claro, rotonda, claro. Rotonda de la tablada, estás muy cerca. Entonces, es 40... De acá, de donde estoy ahora, agarro el auto, en 40 minutos estoy ahí en Puerta de Hierro. Y si no te tomás el tren, que frena justo ahí en la estación, baja la gente a comprar y vuelve a subir al tren y se van todos con la compra hecha. Ah, mirá, hasta tiene transporte público, ¿no? Lo conocemos todos ya cómo funciona esto, chicos. Ok. Guerra desde hace cuántos años se libera en este lugar. Mucho tiempo, Diego. Mucho, mucho, mucho tiempo, mucho. Estás hablando de arriba de 20 años. Es decir, por eso es que uno dice siempre o no comprendiste bien tu laburo o quizás por negligencia, impericia, corrupción. O sea, por lo que fuere, todos saben dónde están los puntos de venta. 20 años. Pero claro. No son ni negligencia ni impericia. Se están haciendo los dolobus. Lo que pasa, Gaby, que bueno, también, pará, vamos a decir, ¿no? Como lo sabemos nosotros, también lo sabe el poder político, también lo sabe el poder judicial. Bueno, pero hay momentos de tregua, ¿no? Me parece, no sé, dígamelo vos, hay momentos de tregua donde hay una banda que monopoliza el comercio de la droga y cuando algún cabecilla desaparece o surge una banda rival, A ver, yo te lo voy a, a lo que dice Gaby, con todo el amor que te tengo y lo sabés, refutar algo. Lo que detienen a la banda son las mismas predicciones. Es decir, si arreglarían, no los voy a ir a detener. Entiendo. Yo creo, yo creo, y es lo que yo creo, que cuando hacen este tipo de cosas y pasan tantos años, es cuando ya no lo pueden esconder más. Te voy a decir algo, Gaby. Y cuando ya los arreglos son tan grandes que se empieza a embarullar toda la cuestión y no lo pueden, porque no pueden recién enterarse ahora. Te voy a decir algo, Gaby. No voy a defender a la policía corrupta, al que no trabaja, pero siempre voy a defender al policía que trabaja, que sale, que pone su cuerpo y nos cuida. Y a Anahuel también, decílo. Y a Anahuel, eso. Aunque no venga los sábados pasados. Sí, sí. Volvieron. Lo importante es que vuelven. Bueno, dos cosas que quiero informar, no refutar. Primero, no son los mismos en 20 años. Claro. Están presos. Peor. Están muertos. Pará. Es una nueva generación de personas que se dedican al delito, que van mudando de territorio. Hoy están en Puerta de Hierro, mañana están en otro lado. Y también te quiero decir algo. Pero noto, y espero que se sostenga en el tiempo, desde que Javier Villar ha sido designado jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que todo esto, que es la investigación, las tareas de campo, han avanzado muchísimo. Sí, no es cotillón. No, no, no es cotillón. Voy a hablar también bien del anterior jefe de policía, pero noto que hay una tarea de investigación previa, y que no es que hacer un procedimiento para la prensa. Me voy enterando de muchos casos de tareas de inteligencia previa. También hay algo, Gaby, que tenemos que tener en cuenta. Sí. El otro día fui a las ocho y media de la noche, a la 1-11-14, a llevarle unos papeles a Blanquita, la que tiene el comedor. Es difícil entrar en esos lugares, es difícil caminar. Los otros son pasillitos. No es que la policía va, llega, está y es todo a campo abierto, escampado, que vos podés llegar. No es fácil, por eso se abroquieran en esos lugares. No es que están acá en Oro y Serviño y vos podés llegar fácilmente. Pero si están en Oro y Serviño, los agarro yo. Es difícil. Justamente tienen que estar en un lugar así, como para que los agarre alguien. Volvamos. Idóneo. Volvamos al caso, digo, al caso concreto que tenemos en análisis, para no hablar en general. Digo, vamos al grano este operativo anoche, 11 allanamientos, 7 detenidos. Correcto. Y esta banda conocida como los del fondo, todos los que viven en Puerta de Hierro saben muy bien quiénes son los del fondo. Les hicieron un seguimiento y cayeron sus líderes. Me llamó la atención, me pareció casi un dato de color. Los apodos de los líderes de la banda. Tomi, bueno, está ahí nada, El Rengo, Papuchi y Chinito. Los conocen todos, es como Susana Jiménez, bueno, son los divos de los narcos de Puerta de Hierro y el gordo Nahuel. Cachi y Bachi. Sí, no lo quise decir, creo que todos pensaron en lo mismo. Estábamos hablando seriamente, pero... No, no. Micho, no. Tan, no. Bueno, repito, Tommy, Rengo, Papuchi y Chinito. ¿Y el gordo Nahuel? El gordo Nahuel era el más... Cachi no estaba. Claro, el gordo Nahuel era el más temido, por lo que se dice. ¿Por qué? ¿Cómo te hace respetar? Digo, porque ahí son... Sí, te hace respetar fácilmente. ¿A fuerza de qué? La ley de la selva. La ley de la selva. El poder... Yo llego ahí, ¿no? Yo digo, obviamente que nunca lo voy a hacer. Yo no nací para eso. 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 Pero pollo. No, mentira. Hay que ver la hora. ¿Qué es pollo? Hay que explicarle la hora. ¿Por qué? Porque hay... A ver, si Diego Esteves baja a Puerta de Hierro, igual estaría bueno que la gente de Puerta de Hierro nos escribe y diga, ¿qué pasa si entra Diego? ¿Qué es lo que entiendo yo? Pero... Que no te van a tocar. Ajá. Que no te van a tocar. Ellos lo que van a tocar es si vos entras a hacer alguna maldad, obviamente. O si estás yendo a hacer algo que pueda perjudicar. Estoy hablando de los malos, ¿eh? Sí. El negocio de ellos. Bueno, vamos ahí. El tipo común seguramente te invita a tomar un mate, a comer una corta frita. El otro día pasé toda esa... Hice Avenida Hierro. Nunca había pasado, ¿eh? Nunca había hecho su camino, Avenida Hierro, te conté. Dividí en tres, Diego. Sí. El tipo común, el laburante, te va a invitar a la casa y te va a dar lo que no tiene. No, no, pero eso debe ser. El malo, el malo te va a mirar de riojo a ver si estás haciendo una cámara oculta, te va a mirar. Sí, claro. Ahora, el problema es el fisura. Ese es el problema. Ese que no mide ahora. Ese no mide. El fisura es el que te termina dando lástima. Sí. Lástima, chico, no, no, no. La lástima que me estoy poniendo a llorar o qué. Comprendo, no comparto, comprendo que el fisura termina siendo un zombie que no está tan quemado que es capaz de robar a la mamá. De hecho, conozco gente de ese lugar que ha vendido el cochecito y los pañales del hermanito bebé. Bueno, como hace un pibe que vive en Barrio Norte, una piba de Barrio Norte, que tiene todo y le vende la cadena de oro a la madre con tal de drogarse. Te digo, en ese sentido, la adicción no reconoce gases sociales, ¿no? Hay un problema, hay una diferencia, hay una gran diferencia. Vos, en Capital Federal, esa piba que le vende las joyas a la mamá, mirá lo que hizo, eh. Karinita, mirá lo que hizo Karinita, qué locura, pobre piba. En cambio el otro es un negro DM. Eh, negro fisura. Esa es la verdad, Diego. Hay una gran diferencia entre lo que es la vista que se tiene para una persona recontra vulnerable, que no comparto el delito, lo que... Pero son adictos tan profundos y tan quemados que lamentablemente siguen el caminito como lo hace hormiga para llegar a otra dosis más para el pipazo, como dicen ellos. Y voy a decir, ¿qué hacemos con esa gente? La verdad es que tendría que haber mucha más política, quizás, de que esa gente puede entrar a algún lugar donde se los rehabilite, pero gratis, que es lo que digo yo siempre, lugar de calidad y gratis para que rehabilite a los pibes y no lugares que va y te termina vendiendo la falopa adentro. A ver, como... Lo que pasa es que mientras tanto, el mientras tanto de esta gente, que yo también me parece que son chicos que por ahí habría que tener eso un poco de compasión, pero mientras tanto matan, mientras tanto abusan, abusan a nenas porque están fisura y con el tema de que están fisura... Ahí, ¿sabés que te la discuto? El fisura no abusa. Y te voy a explicar el por qué. Porque vos el consumo de... Por ahí no puede. El consumo de... El consumo de Paco, cocaína, están... Pero por ahí toca, ¿eh? Por ahí toca, se zarpa... A ver... Conozco mucho fisura que se ha zarpado. A ver, a ver... Conozco mucho fisura... Para que la gente entienda... Pero te entiendo el punto. El violador, el pedófilo, el... El llamar es como a vos te guste, yo le diría violín, pero queda feo en la tienda. Sí, no, no, pero sí, te entiendo el punto. Puede ser vestido de traje, puede ser vestido de astronauta o puede ser vestido de abogado, periodista o de un pibe en consumo. Sí, me lo hago. Sí, no, 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 yo no puedo ir para ese lado porque el fisura va... No, no, conozco cantidad de gente y en las partes que tenés donde resultan detenidos pedófilos, violadores, muchas veces no son de un barrio humilde, ¿eh? Espera, dame un segundo. Sí, Diego. Volvamos al caso. Sí. Estos 11 allanamientos anoche en simultáneo. Sí. Después de, bueno, meses de escucha. Todo a raíz de una muerte. Hubo más muertes, pero en los últimos días hubo una muerte en concreto. Joana Esteban Alegre, 20 años. Exacto. Producto de un enfrentamiento entre bandas. No está claro si Alegre era o no parte... Entiendo que queda en el fuego cruzado y recibe dos impactos a la altura del cuello. Bien. Y termina perdiendo la vida. Bueno, y entonces, ya podemos decir, inocentes que quedan en el medio... Siempre. ...de esta suerte de batalla final que se habían declarado los del fondo, la banda que hasta ahora lideraba, y una banda rival que intentaba coparle el negocio. ¿Quién termina, digamos, terciando en la pelea? Justamente el GTO, este grupo especial. No, el GTO es el servicio de calle. ¿El GTO es el servicio? Sí, yo para que después no te escriban. El GTO le ponen GTO porque es gabinete de Sarasa. Ajá. Es el servicio de calle. El GTO es el servicio de calle de una comisaría. Por ejemplo, la comisaría es San Alberto. Bien. Y el GTO es el servicio externo o de calle de esa dependencia. ¿Y el operativo quién lo hace? ¿El mismo GTO? La misma... No, sí, el GTO la hace la comisaría, San Alberto. Ok, ningún grupo especial. No es un grupo especial. Ok. Bien. Todas las dependencias policiales tienen algo que se llama servicio de calle, GTO, pero es servicio de calle. Son los que van a saber que están vestidos de civil y que son los encargados de hacer las tareas investigativas a corto, a chiquito, a su jurisdicción. No como la de ahí que tiene por ahí todo un partido. ¿Bien? El GTO es parte de la dependencia. Perfecto. El trabajo lo hizo San Alberto, la comisaría de San Alberto. La comisaría. Y entera. Bien. Irrumpe anoche. Correcto. En Puerta de Hierro, una de las zonas más calientes del conurbano y desbarata a esta banda, integrada por distintos líderes. Ya dije, los apodos de cada uno de ellos. El principal sindicado, el Gordo Nahuel, que entiendo es el que está apuntado por haber realizado el disparo. Difícil de establecer quién realizó el disparo en este enfrentamiento armado, esta batalla final que se había dado. Ahora, lo que te iba a preguntar, que después se desvió todo porque me puse yo como ejemplo que tengo menos narco que un, no sé, que un calecitero de Villa de Voto. Le mando un saludo al calecitero de Plaza Arenales. Juancito Escobar, ¿no? Se puso, por ejemplo, estoy inventando un nombre. Sí. Juancito Escobar, no se puso ese apodo porque se considera un buen narco, junto a un par de amigos malevos que hasta ahora, digamos, se dedicaban a cortar motos en acceso oeste, a delitos, digamos, menores. Y dice, no, ahora llegó el momento de dar en salto. Vamos a sacarle el negocio a los del fondo. A Tommy, al Gordo Nahuel, al Rengo, a Papuchi y a Chinito. A todos esos me los como en un pancho, le vamos a ir a sacar el negocio. ¿Por dónde arrancan? ¿Por los cabecillas? ¿Cómo hacés para sacar el negocio? A ver, a ver, es muy complejo. Digo, no todo... Te lo pregunto porque vos sabés cómo se disputa. Hay un líder general y después bandista que se... No, a ver... ¿Cómo es? Vos el encargado de... Eso es lo que se dicen es el encargado de la villa. Por ejemplo, en este caso, y va a terminar, más allá de si fue detenido, no detenido, si lo engancharon o no, yo te puedo asegurar que se lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque en el día de ayer a la noche, cuando se hizo el allanamiento, se secuestraron. 300 dosis de cocaína, 40 tizas de base y medio kilo de base. Para el que maneja esa parte del barrio, la pérdida de plata es mucha, la de ayer. Algo falló. Entonces, el trabajo lo realizó muy bien la dependencia de San Alberto, junto al servicio de calle y toda la ayuda que esto conlleva, porque esto interviene monitoreo, interviene un montón de gente, no solo la dependencia policial puntual que termina figurando en el acta. Lo bueno de esto es lo que hay que decir, es que 7 son los detenidos y que hubo una gran cantidad de estupefacientes. Fuera hoy de la circulación, armamento, chaleco, antibalas, es decir, gran trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, Diego. Me acaba de llegar información respecto a lo que hizo esta banda. Entre otras cosas, se lo acabo de pasar a producción, cuando lo tengas, poner al aire. Decime seguido si lo recibiste, te lo acabo de mandar. Hacen de todo. Me escribe Adalberto Asad, es el presidente del cementerio árabe. ¿Y qué era ahí? Claro. Usted no lo hubiese nombrado. Doscientas tumbas profanadas en el cementerio. Doscientas tumbas profanadas en el cementerio. Se llevaron, poneme las imágenes cuando las tengas. Está todo denunciado. Se llevaron todo el bronce y saquean todas las semanas también al cementerio armenio y al católico, que me dicen que están por esa zona. Se llevan de todo, materiales, inodoros, piletas y escuchá bien, cementerio, ¿eh? Escuchá. Entran a los tiros al cementerio. ¿Para qué? Para allí. Y ya lo dijo León Quirco. A ver, pero que salga al aire. A ver, para ver las reflexiones de Fito es buenísimo. A ver, no sé, a mí me asombra esto. ¿Qué dijo León Quirco en el ídolo de los quemados? Temele a los vivos, nunca te harán daño los muertos. Es innecesario. Es muy profundo. Hoy vine tremendo. Pero te quería decir algo. Eso no es la banda de los del fondo. No, claro. Y no son los consumidores de la droga de la banda de los del fondo que van, roban, y de otros lugares, ¿no? Pero roban el bronce y demás y terminan. Bueno, pero ¿sabés qué? No hay que estigmatizar. No hay límites. Yo te voy a explicar por qué. Mirá la cima. Yo tengo un conductor de televisión, ¿sí? Que en tres cuadras de su casa no quedó una... No tiene manija la casa de él, por ejemplo. Ah, bueno. Sí, es así. Es en todos lados. Este conductor soy yo. Sí. Fui al barrio, me invitó a comer. ¿Y qué lo hiciste? Casi hicimos el sábado pasado. ¿Y qué lo hiciste? Ahora sigo con el cementerio. ¿Qué las hiciste? ¿En serio? ¿Qué las hiciste? ¿Te pregunto? ¿La fundió para apagarse la comida? ¿Qué? ¿La fundiste? ¿Qué las hiciste? ¿Fuiste vos, doctor? ¿La del barrio? ¿Fuiste vos, doctor? Es increíble. Vas caminando por el barrio. Imagina un montón de gente que estará mirando y dice, ¿sabés qué? No le pongo más manija. La banda de los manijas. No, yo le puse... Yo lo dije ya y para mí es el barrio... Acá hay técnico también. El barrio que no tiene manija. Le robaron la manija. El barrio sin manija. Todo. ¿Vas por la cuadra? Nada. ¿Un manija tour? ¿No hay manija? No hay. No existen. Son las puertas sin manija. Preguntame si le puse manija de nuevo a la puerta. ¿Pusiste manija? No, no le puse. No se le puse. Sí, claro. Nada. Le puse de plástico. ¿Era una manija importante? Una manija. Se rompió la manija. Era un metal así finito. Una porquería era la manija. Se la llevan igual. Romper por romper. 4.50 de la mañana. Y me di cuenta porque saltó la alarma que tiene sensor de movimiento en la puerta. La palanquearon. Y cuando fui a recorrer el barrio, no hay manijas en todo el barrio. Nada. Lo fui a visitar y dije, ¿cómo entrarán tu vecino a la casa? Explica, explica qué hacen con la manija. No pueden entrar, digo yo. Con un hilo. No tienen manija. Con un hilo. Y antes se atiende a Alberto Azad del cementerio. Quiero saber qué pasó. Bueno. Ahí empiezan a llegar por redes más manijas. Más gente sin manija. Quiero decir algo. Esto del cementerio, a ver, a mi familia tampoco le quedó nada. ¿Sí? De bronce, ni la chapita, ni nada. No voy a decir qué parte de mi familia, porque no hace falta. Pero digo, me pasó a mí. No le va a pasar a esta gente que ya venía un poco más complicada y en el tema del delito. No, mirá, a él le escriben... No sé quién habrá sido lo de los muertos. ¿Cómo están escribiendo la gente? ¿Con lo de la manija? No, a mí me escriben los manijas, pero no sé si están... ¿Los que roban? No, no sé si... Y vos hablás más con los ladrones que con los buenos. ¿Es normal eso o no? Poneme las imágenes del... Una cosa es... En todo el país. Claro. En todo el país, Diego. Es una constante el robo de... Total. De todo el país. Que eso es... Son la primera avanzada para el consumo de drogas. Mirá, Cito. Sí. Yo te voy a decir si hicieron algo y lo vas a compartir. Y yo prometo la semana que viene el informe traerlo acá. Yo hice hace un tiempo atrás. Informe en el cementerio de La Chacarita. Y si yo te digo que hay pibes que abren los féretros y meten la mano adentro para ver si dejaron algo al lado del óbitos. Sí, creo. El cuerpo. Sí, sí. Y se llevan lo que le haya dejado adentro. Sí, sí. Lo abren, meten la mano y se llevan lo que encuentran. Sí. Y vos decís... Es más, está filmado. Lo filmé. Es decir, el sábado que viene te lo pongo al aire. Ah, listo, traigámoslo. Y lamentablemente vos decís, che, es un chorro el que mete la mano y lo mete entre medio del cuerpo a ver qué puede chorrear. Es una persona que no está bien, chacho. A ver, ahora... Creo que es el límite. Es el límite. Una cosa es robar en un barrio. Poneme la imagen de Retiro. Ahora vamos a ver el cementerio de nuevo. Poneme imagen de Retiro. Imágenes de... Estas lacras robando, ¿no? Mirá, ahí está. Mirá. Filmadito quedó. Imagino que terminó preso, ¿no? Ahí está. Mirá cómo se la lleva. Pero sale en dos minutos. Dale uno. Vamos a robar eso. ¿O no? Se lleva la... Se lleva la manija y se lleva el picaporte, ¿no? Mirá, mirá, como si nada, ¿eh? No le importa que esté la cámara. Ya tenemos un indicio, ¿eh? Esto Retiro. Tenemos un indicio. ¿Este, un sospechoso? Es de arriba. Es de arriba. No, la rompía. Ya tenemos algo para empezar la investigación. Viniste con la chicana. Sí. Poneme las imágenes del cementerio árabe. Ponemela. A ver. Ahí está, por ejemplo, está Carlitos Jr. ¿Y no está Mendo también? Está el cuerpo de Carlitos Jr. Ahora, yo quiero preguntar. Con las leyes que hay en este país, ese que saca... ¿No salen dos minutos, Cito? Perdón. Sí, pero te voy a decir otra cosa. Si llenamos las comisarías con este tipo de... Pará, pero Gaby, pará. Yo te digo, vamos a llenarlas si querés. Pero después no te quejes si se escapan por superpoblación. ¿Pero qué hacemos? Hay algo en el medio. ¿Pito, qué hacemos? Hay algo en el medio. Hay algo en el medio. No es la cárcel. ¿Qué? No es la cárcel. Pero pará, porque si no, gastás plata, personal, superpoblación, hacinamiento, se pegan puñaladas, van al hospital. Listo, muchachos, escúchame. Como no hay lugar para que lo metamos preso, sigan robando. Déjame hablar. Pará, voy a la dirección de mi casa para que me apane la nueva. Si me vas a chicanear y vas a ser de panelista, dejame que te conteste. Entonces... Te doy el derecho a replicar. Claro, exactamente. Me gusta que me pongas límite. No, 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 no. Bien, bien. Diego, yo no digo que no hay sanción, pero hay una cosa que se llama gradualidad de las penas. Vos no podés darle lo mismo. Te indignará, coincido con vos. Cuando me robaron en mi edificio me indigna igual que a vos. Está, pero cuando pienso en frío, digo, ese tipo no puede ir a la cárcel. Vamos a ponerle una tovillera, vamos a ponerle tareas comunitarias. Tobillera, no hay. Bueno, pará. No hay ni para los violadores o va a haber para un... Bueno, pará. Un roba manija. Vamos a ponerle tareas comunitarias, vamos a ponerlo a limpiar plaza. Hay una gradualidad de las penas. No, pero meterlo preso a esquivar puñaladas, a meterse con tipos picantes, a que nos salga plata, la comida, el mantenimiento, el personal penitenciario y todo lo demás. Por eso, hasta por una cuestión de economía, si querés, ya que está tan de moda, no va todo delincuente a la cárcel. Por eso hay delitos. Si no, todos los delitos tendrían que tener 5 y 50 años. A ver, ¿puedo explicar algo? Doy un poquito de contexto. Si no, nadie entiende cómo terminamos hablando de las manijas. Estábamos hablando de estos 11 allanamientos anoche en Puerta de Hierro, donde debaratan a una banda narco, los del fondo. Sí. Ok, en vivo me escribe, esto es Puerta de Hierro, uno de los lugares más calientes del conurbano. Me escribe Adalberto Azad, es el presidente de uno de los cementerios, una zona donde hay varios cementerios. Uno de ellos, el cementerio Arabi, me dice, estamos pegados a Puerta de Hierro y lo voy a leer textual, se llevan de todo. Entran a los tiros, cosa de que no, los guardias ni reaccionen. A los tiros diciendo, llegamos, ahora vamos a hacer de las nuestras. Se llevan todo tipo de materiales, ¿no? Porque utilizan, digamos, para, no sé, para refaccionar mausoleos, para construir mausoleos. Y no doros, pileta. ¿Viste los floreritos? Toda la bronzería. ¿Viste los floreritos que vos ponés las rosas para ver tus muertos? Eso es blanco fácil. Me acaba de llamar mi hermana, me dice, sí, que son los nonos. Que los nonos le decimos nosotros porque son italianos. Sí, a nosotros nos desvalijaron toda la tumba. Pero entendemos que es un límite. Bueno, es un delito el de profanación. Sí. No, Fito, es un agravante, digamos. Es tan fino eso. Diego. Sí. El problema es la droga. Esos no roban para comer, no roban para salir, no roban para empilcharse. Andá a la causa base, que es la droga. Eso es la primera avanzada, que es el raterismo, para ir a comprar droga. En Palermo, en Barrio Parque y en... Bueno, lo que pasa, Fito, que vos también sabés que el raterito ese, que se arrastrea una placa de un cementerio, no la fisura él. Él trabaja para. Es decir, hay un montón de lugares que todavía nadie los cierra, que le compra a todos esos pibitos. Bueno, sí, las metaleras. Tengo los precios. Las famosas metaleras. Total, no es que... Ahora hubo una avanzada. A ver, si digo algo, hubo una avanzada acá en Capital contra la metalera. Rompe todo. Imagínate la puerta esa, los años que tiene. Sí. Y esa es buena, no como la tuya. La historia madera, rompe toda, no les importa. Mirá, y esta es otra. Esta es otra, poneme, mirá lo que es eso. No, pero eso se robaron. Se llevan la llave de paso de bronce del agua. Cuando ve a Borbotones saliendo el agua, se robaron la llave de paso. Hay un patrimonio cultural. Sabés que todo es una tristeza, pero la ciudad de Buenos Aires, que en muchas cosas se parece a París, a ciudades europeas. Pero pasa en todos lados. Hay un patrimonio cultural, que lo vandalizan, lo destruyen, entonces vas a Loberreta. Ya la próxima vez ponés de plástico. ¿Cuánto pagan? Quiero decir una mínima cosa. A mí, recién el doctor, con mucha certeza, dijo, estos no roban para comer ni para empilcharse, roban para drogarse. ¿Te soy honesta? A mí importa tres pitos para que roban. Roban igual. Le robaron la tumba a mi abuela. ¿A mí qué me importa? Yo quiero que los agarren igual, porque como robaron la tumba de mi abuela, pueden robar cualquier cosa. Entonces, a mí no me importa si se drogan. Y si se drogan, ¿qué se jodan? A mí no me importa. No, no, yo puedo decir esto. Me estás matando, Gaby. No, a vos no. Quiero decir que a mí no me importa. Y quiero que la gente en la casa, que ya está podrida de ir a la tumba. Estamos hablando de la tumba, después otra cosa, otra cosa. De ir a la tumba, de poner los floreritos y de que siempre encuentren la tumba destrozada. De encima del dolor que te da el muerto. ¿Qué me importa si van a drogarse? Los quiero presos, igual que como si ellos se robaron en la casa rodante. Porque me mataste. Dame un segundito, don Abue. Mándale. No, no justifiqué. Expliqué que es la primera... No, yo te vi, yo te nié. No, bueno, porque... Pará, si robaran para comer, lo justifico. No. Bueno, yo sí. Fisto, ¿va qué? Si vos me decís, va y roba para comer, te digo, se llama hurto famélico. Me dice, robé para darle comer a mi hijo, te digo, dale, bueno. Si te llevaste el agrote, te llevaste el fideo y no te llevaste una birra, está bien. Claro, ¿entendés? No está bien, pero lamentablemente el hambre está mal. Andá a darle trabajo a las ocho de la mañana a ver si bien. No, pero yo es lo que digo. Hay un punto medio, chicos. A ver. Por ejemplo, ¿y si atacan las mentaleras? ¿Y si atacan donde se reduce todo esto? También. Si yo tengo un lugar para vender esto, voy a seguir robando esto. Claro. Pero si no tengo dónde venderlo y dónde colocarlo, yo si voy al tranza y le doy una manija así, le digo, hola, ¿me da dos pipazos con una manija? Te van a pegar dos fierrasos en la cabeza y te tenés que ir. Te digo algo, Nahuel. ¿Cuánto pagan? Te doy el negocio. Claro. Te digo algo, Nahuel. Ahora, te digo algo. Las metaleras, viejo, vamos a hablar, hubo un ataque ahora a las metaleras en la Ciudad de Buenos Aires, cosas que celebro. No podrían comprar por menor. Ahí está el tema. Vos tenés una metalera para comprar miles de kilos de bronce, no para comprar una manija. Entonces, cortá. Tienen razón, Nahuel. Tendría que estar prohibido la compra por menor de metales. A ver, todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Ayer, Nahuel, estuviste al aire con el accidente de trenes que hubo en Palermo. Correcto. Una de las hipótesis es que hayan fallado las comunicaciones porque se robaron los cables. No, fallaron lo que decían los entendidos. Es más, yo quedé horrible, te cuento, porque ignorante puro, ignorante puro, lo mío. Dije, ¿qué tiene que ver los cables de luz con los trenes si no son eléctricos? Y uno con mucho criterio me dijo, campeón, instruite y tenés razón. Bueno, hay cosas. Dijo, la señalización de los trenes, las barreras, las luces, lo que se prende y todo eso, se maneja vía eléctrica. Claro. Y claro, 3x824, sí, tenías razón. Así que nada, hasta pedí disculpas. Yo me imagino, siempre hago este ejercicio, es hermoso. Me imagino, pongo un suizo, porque uno tiene la idea de que, de que suiza, mira, ahí mientras hablo van viendo. Mirá cómo se roban, ahí está el botín, míralo, lo lleva al hombro. Bueno, cables Sintenac, cables subterráneos que son de los más caros que hay. Sí. Ese es cómplice, no, es guardia, le dice, a ver, mostrame qué tenés ahí. Ahí está, mirá los cables. Ahí está el Sintenac. 90 heridos hubo ayer, más o menos. Sí. Hubo un muerto de milagro. ¿Sabés cuánto es la diferencia? Perdona, perdona que te freno y fíjate. ¿Cuánto vale? Pará, y te doy el precio, pongámosle precio. Pongámosle precio a los queridos de ayer. Está bien, a los de ayer no, todavía no está esclarecido el motivo. Pero, ¿cuánto les pagan? Ahí me está pasando el precio, mirá. 7.100 el cobre. El kilo. Ahí no, ahí puede haber un kilo en esa bolsa, quizá de cable. Mirá ahí. 4.000 pesos el bronce de molde. 4.400 el bronce de griferío trasfilado. ¿Sabés cuál es el tema, Diego? Eso paga en el kilo. Dame un segundito, Nahue, por favor. Dale. Porque si no, se me va a pasar. Esto es la vagatela, esto es nimio. El accidente de ayer, Diego, estoy hablando con el negro maturano, el secretario general de la fraternidad, el cual digo que es mi amigo, está porque si no hablar de atrás y decir tengo información, no. Bueno, me lo viene advirtiendo y dice que va a haber más, y dice que va a haber más de estos accidentes porque desde que asumió, y no voy a entrar en política, no lo voy a criticar a mi ley. Hoy no lo voy a criticar a mi ley. Porque hay 90 heridos como para hablar de política. Pero el accidente de ayer es causal, más que del robo que puede haber incidido en algo, es la falta de mantenimiento que se le ha dado al ferrocarril. Te voy a decir dos cosas. Solamente combustible... Hace décadas. No, 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 no. Me imagino que vas a decir eso. No, no voy a decir eso. No, no voy a decir eso porque estuvieron abriendo ramales. No quiero entrar en política. Sí, no, no. Desde diciembre... Igual el tema es el robo de cable. No, sí, pero pará, pero el accidente de ayer no fue por el robo de cables específicamente. Es de diciembre que hay un plan sistemático de falta de mantenimiento. Mirá. Poneme un punto ahí. Mirá el peligro. No se murió de mil... Mirá lo que es. Los dos cortando cable. Bueno. ¿Cómo se llaman los cables? A ver, ¿sabés qué...? Los cables de lo más caro, ¿eh? Cintenac. Cintenac. Mirá, Diego. Los cables sin tener el tercer riel, digo, para cualquier nabo que intente hacerlo, mirá. Mirá cómo termina. No, yo quiero que entiendan. Mirá cómo termina. Te tengo que frenar ahí, Diego. A ver. El tipo que vos viste ahí recién. No tenía ni zapatillas. Entonces vos te pensás que este tipo, el cable que está sacando ahí, realmente es para comprarse, ¿qué? Un teléfono, una casa, un auto, comprar droga. Estos tipos terminan... Y de hecho, la mayoría muere. De hecho, la mayoría muere. De hecho, no tienen la conciencia de que si vos con un cuchillo metálico cortás el cable, te vas a quedar pegado. Claro. Es decir... Es un suicida. Uno que es el hombre araña, uno que se cuelga, ¿te acordás? Sí, también. A mí me da mucha lágrima eso. Y empezaba a tirar los cables de ahí arriba. Yo lo que no quiero, Diego, es que empatemos a esto con un delincuente marginal. Este es un tipo muerto de hambre que arriesga su vida para ver si puede vender al que le reduce algo de cable o cobre. El croto que ves esposado ahí, ¿vos de verdad creés que es alto ampón? Estos tipos nos roban, nos roban, nos roban de caño, o te agarran en la calle a vos, o te entran a tu casa... ¿Me tengo que compadecer? No, no, a ver, muchas veces quizás no compadecerte, pero sí decir que parás, sé diferenciar. Es injusto tratar a los iguales como desiguales y a los iguales como desiguales. Pero hacen destrozos iguales que los otros. No, Shakespeare, no, vos estás estudiando derecho, esto es una de las máximas. A ver, por favor. No podés comparar al tipo que sale de caño, que te da un tiro por la espalda, que a un loco suicida que se está arriesgando su propia vida. Porque ya es un loco suicida, agarrar con un metal y entrar a cortar un cable que está llevando... Pero hacen destrozos iguales. Yo pienso, ahora, reigámonos, porque empezamos a naturalizar... ¿Pueden joder a otra gente? El tren que pasa por ahí, y pasó ese desastre primero, me jodí a ver que es el tren. ¿Qué me importa? Es que me naturalizo, Gaby. Mirá lo que hace, te deja sin luz tres días. Sí. Hasta que viene, ¿no? Hasta que cae un día, se muere. El problema de él. Mirá que... Está subiendo ese amigo, el problema es mío. Bueno. Pero vamos de a uno, imaginate un suizo ahora que, bueno, no sé, está haciendo turismo, cualquier europeo. Y ve esto, el robo de manija, cementerio profanado para llevarse dos pedazos de bronce. Yo creo que se adelanta la vuelta. Ah, olvidate. Dicen, ¿a qué lugar vine de vacaciones? ¿A dónde está Don Julio, la parrilla 80 estrellas Michelin? ¿O vine... Ahora bien. O vine, sin ser despejado, vine a África, ¿no? Que es algo que uno... Podemos pensar... Algún parámetro que uno pone y yo veo estas imágenes... ¿Podemos pensar más amplio o nos quedamos con el árbol? El bosque no lo tocamos. ¿Más amplio que el suizo? No, no, más amplio decir que... Que viene un extraterrestre acá y dice... Porque... Pará, pará. Porque yo ayer... Muchachos tocaron fondo. La información... Corrí y corrí al maquinista y que esto y que seguro y que esto y que el hombre muerto. El freno es... Che, ¿nadie va a hablar de quién controla los cables que se roban? ¿Dónde está la Policía Federal Argentina? Que le pagan para cuidar eso. Porque todos hablan del que corta el cable. Che, ¿y el que debe cuidar que le pagan un sueldo? ¿Dónde está? Mirá este. Mirá este. Prenalud del día. ¿Este es un loco? ¿Qué es esto? Por eso que lo... Es una droga. ¿Es un delincuente o un loco? ¿Lo tiene que meter preso por la droga? ¿Lo tiene que meter preso por la droga? Ah, sí. Otro más. Otro. Abrí la puerta. Otro más. Esto en Chaco, ¿eh? Ojo. No es solo acá. Es eso. La ciudad de Buenos Aires con... Chaco. Un delincuente dron. Sí. Sí. Qué buena que está la música. Mirá. La verdad que... Sí. La daña. Es una cosa increíble. Es viral. Ya nos reímos. Ya nos reímos. Está para cruzar el gran cañón. ¿Lo naturalizamos o no? No. ¿Y qué querés que salimos? Salí de tu casa. Te falta la manija. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos con este tipo? Un loco. Un loco. Un loco. ¿Qué querés? Pero tenés más miedo a los locos que a los hijos de una... No, no. Salimos de acá. Vos, Gaby, también. Decir a tu hijo que te espera una hora más. Salimos. Vamos a mi casa y caminamos. Una vuelta a manzana. No hay una manija. No. Es cierto. Una vuelta a manzana. Ojo que no camines en algún rincón de tu casa y encuentres la manija, Diego. No, pero no estoy... Ojo, eh. No, estoy poniendo... No, la manija encima la sacaron y la rompieron. No sirve para nada. Escuchá, me estoy acusando a vos. De metal. Me estoy acusando a vos ante tu vecino. Digo, che, no podemos ponerle un dramatismo como si fuera una pena. Pará, está mal, fui víctima. Pero digo, a cada uno lo que le corresponde es la constancia, la justicia. Pero si nosotros no le estamos dando cadena perpetua. Hoy viene Ulpiano, un jurista griego, decía que la justicia es la constante. ¿Cómo estás hoy? Hoy viene... Tomate medicación. Sí, hoy no la tomé. Desde que trajo el libro del 1600... Sí, hoy no la tomé. Pará, parezco a Locovic. Claro. Es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Eso es la justicia. Vos que estás estudiando Derecho. Sí. Entonces, y te recomiendo que lea los 10 mandamientos de Couture. Te voy a tomar uno por semana, Pablo. No sé si hoy le están haciendo más a los cables o si está más iluminado. A ver, a ese loco, ese loco está para un psiquiátrico, no para una cárcel. Un loco que está colgado de un cable, perdónenme, que me ría. Está para un psiquiátrico, no para la cárcel. Bueno, no tanto, porque es un negocio. Mirá, acá me apuntan más datos acerca del negocio. El negocio de la metalera, no de los locos. Mirá, en las condiciones de cobre hay montañas. Lo que dicen, Abuel, vamos a donde terminan esos cables. Claro. No le caigamos, digamos, al caso ahí lado ese, mirá. Ese de la remera de arriba, déjamelo mientras que ilumina esto que estoy diciendo. Este, hasta te diría, tiene maldad el que hace eso. La desesperación lo lleva a romper eso. Y la verdad es que, vuelvo a repetir, ellos laburan para alguien, no son descolgados. Hay una organización que tiene todos estos pibes vulnerables en adicción que lo mandan a robar esto. Ahí está. Y el que se la lleva, real, es el que funde todo esto, el metalero. Este tiene que, a ver, ¿está cometido un delito? Sí, está bien. Pero no lo empatemos con el delincuente, que quizás sea la metalera, yo no te lo estoy nombrando acá en el canal. ¿Entendés? Que era como el bueno. Claro. Pero todos los robados va ahí, ¿eh? La culpa es del que roba el estéreo o es mayor del desarmadero, ¿no? De los dos. El que te roba la jeta o el desarmadero. Ya lo decía mi abuela, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. No. Bueno, es un dicho bien. Sí, pero no es el caso, ¿no? ¿Sabés que es una razón acá, nuestro compañero? ¿Sabés que hay cuatro en Bahía Blanca fallecieron? Sí, pero ellos eran delincuentes. Ellos eran delincuentes. Robando cables, cuatro murieron. Ah, pero ellos eran delincuentes. ¿Por qué eran delincuentes eso? Porque tenían causa por robo calificado, robos agravados, robo en poblado y en banda. Es decir, lo que pasa es que tres van a robar cable y es poblado y banda. Bueno, pero pará, no, porque ellos conozcan toda la historia. Sí. ¿Qué se secuestra dentro de la camioneta cuatro por cuatro que iban estos delincuentes a robar cable que lamentablemente fallecieron? Ponele. ¿A esos no eran llevados? Pará, pará. Sí, yo paro, pero esos no eran llevados. Sí, pero ¿por quién? Por otro delincuente mayor. Bueno, dentro de la camioneta se encuentra un handy a cargo de un subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Que es el que lo lleva, que es lo que estamos hablando desde hoy. El subcomisario, obviamente, lo tuvieron que correr. El cuñado se hizo cargo de la dependencia, no importa, detalles. Con esa que la gente no conoce. A ver, chicos. ¿Y qué querés? Si mi cuñado es ladrón, yo qué tengo que ver. Toda gente. Toda gente. No sé ni quiénes son, ¿eh? Que va a robar cable a la vía es una cosa. Lo mismo que me enojé mucho cuando hablaron del chico que queda electrocutado cuando estaba sacando cable del poste. Escribió la carta a la maestra. Escribió la carta a la maestra. Vos lo hubieses metido preso a ese, vos. El pibe. El pibe trabajaba en comedores comunitarios. El pibe trabajaba sacando pibe de la calle. Estudiaba. Estudiaba. Y el pibe, por desesperación y no tener un peso ni para comer, y antes de ir a meter caño, cometió la locura de querer arrancar un cable de alto tensión y murió. Y la gente lo cargaba. La carta a la maestra es desgarradora. Claro. Escuchá. Sí. Entonces, hay que dividir las cosas. Sigamos tirando del cable. Todos los delincuentes son los mismos. Vamos con información. Vamos al negocio de fondo. Como si fuera el desarmadero, pero las fundiciones de cobre. Me dan la siguiente información. Hay montañas de cobre de cables en las fundiciones de cobre. Montañas de cobre telefónico. Sí. Es decir, cobre robado. Sí. Que compran a las empresas y aprovechan para mezclarlo con el menudeo de los depósitos. Te cuento algo. No, meten lo legal. El teléfono de línea está en desuso, en extinción, prácticamente, y es un abono más. Entonces, dejá de pagarlo y lo das de baja. Todas esas tiras de cables se están robando. Es un desastre lo que están haciendo. Escuchá. Es espectacular esto. Todos los caminos conducen a Paraguay. Ah, te iba a decir. Eso. Ahí está. Me dicen. Porque no tiene Paraguay, cobre, entonces lo llevan de contrabando a Paraguay. Tiene razón tu fuente, Diego. Yo, mirá, prepárame eso me encanta. Prepármelo. Villa 31, cómo se vende y se compra el cobre. Me dice, el año pasado vendían cobre a Paraguay de contrabando. Viste. Y me aclaran, desconozco el negocio del cobre en la Argentina, pero me dicen, no tenemos nosotros minas de cobre. Chile, por ejemplo, es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Pero Argentina no. Sin embargo, exportamos, obviamente, de forma ilegal, de contrabando, cobre a Paraguay. Una bolsa, salen en bolsa como la de papa de arpillera, de 40, 50 kilos. Y hasta me ponen los datos de que rinde más y menos el cobre de cable aéreo rinde menos. Un 35% menos. El que más vale es el de los trenes, que es el subterráneo. El Sintenac. El Sintenac. Porque viene cuatro filamentos, creo, cuatro por diez. Ahora tenés que ser un poco de memoria. Bueno, el negocio del cobre que se cobra a vida. ¿Tenés la compra y venta de metales, corazón de la 31? ¿Lo tenés? A ver, dale. A ver, dale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vos te vas a la iglesia? Sí. ¿Viste que está la iglesia? Sí. Pero de acá le queda más cerca, joder. Pero le paga poco. Ah. De acá ya se combina el fondo. Toma el fondo. ¿Dónde está la crazy $5? ¿Se quiere vender? El es que le vende el cobre, el cobre está por el 3.900 y el más adelante. 3.900 es cobre. 3.900. 4.000, 4.000. 4.000, 4.000, 4.000. 4.000. 4.000 dos. 4.000. 4.000. 4.000. 5.000. ¿Compran bronce, cobre y todo? Sí. Menos de esta ropa. Ahí es el único lugar que está hasta el domingo. Hasta el domingo a las 6 de la mañana. ¿Es que hay pocos lugares ahora? Sí, ahora sí hay pocos lugares. Tengo el radiador ese chiquito, en el que traigo, y un poquito de pobre. Tengo que pelar al pobre y el radiador tengo que tener. ¿Pero le pelas vos o...? Lo pelamos nosotros. Yo creo que se quema, ¿no? No, sí, depende. Si lo querés pelar, lo pelás. Si lo querés quemar, lo quemás. Pero lo que pasa hasta ahora, hay mucha gente en la calle que no puede quemar. Ah, por el humo. Para quemar tiene que quedar hasta las 15. El único lugar que se puede quemar ahora. Tranquilo. Allá afuera del costadito. Acá afuera lo retiro, sí. Tiene que pasar la cabina de la policía un poquito más adelante y ahí se puede quemar. No, 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 no. Acá afuera. Dale, tiralo. Sí, sí, sí. ¡Vencerlo! 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 ¡Están bajando por la 20 los cuartos! ¡Los cuartos están bajando por la 20! ¿Se han trabajado o no? Sí, han trabajado en el campo. ¿Eh? En el campo trabajaban. ¿En el campo? ¿En dónde? A la cerca del Chaco. ¡Eh! En la que lo vieron hace tener un poco pesado. ¿Y acá vivías hace mucho? De acá no, hace dos años y medio, bombe. ¡Nos vemos en el campo! ¡Nos vemos en el campo! ¡Dale! ¡Gracias. Gracias, loco. ¿Cómo están bien? ¡Buenos amigos! No, 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 está bien, está de oculto mío Bueno, ahí terminan los cables, ahora Gaby recién en el corte le escribe a la madre Dice, no tengo teléfono, ¿cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene 70 y pico largos, no me voy a decir Bueno, claro, perdón la pregunta, esas preguntas no se hacen Pero me dice, comentales a tus compañeros que yo no tengo teléfono de línea Y llamé a la compañía y le dijeron, mira señora, no le vamos a poner más el teléfono de línea Porque los ladrones le roban todos los cables y entonces no tengo ningún sentido Y yo tengo a mi mamá de 70 y pico de años, sola, sin teléfono de línea Que se le descarga el otro teléfono porque no se da cuenta Porque ya llega una determinada edad y no se da cuenta Y a veces la llamo y no sé si está viva, si está muerta Y así estamos por culpa de estos que no hacen nada Que son unos pobres giles que lo hacen para tomar droga Y yo tengo a mi mamá que le puede pasar cualquier cosa por culpa de ese tipo de gente Entonces cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la droga y cuando hablamos de esas cosas A mí no me importa nada Porque eso puede causar que mi mamá le pase algo y no me pueda llamar si tiene un infarto ¿Se me entiende? Sí, claro Ahora se me pongo loca Y tenés razón y le mandamos besote inmenso a la vieja El tema es el siguiente Porque nos estamos acostumbrando a no tenemos porque lo robaron Me pasa lo mismo en varias autopistas Que te dicen no, no, no podemos ponerle más luz porque nos roban los cables General pasa oscuras varios meses Bueno, pero flaco, yo pago el peaje y no es barato Reponelo, no porque lo robas Ponés seguridad Y la jurisdicción que esté O sos cómplice o sos un inútil que te tenés que ir Pero siempre el usuario es el que pierde Te doy un ejemplo concreto, lo tenemos a Alberto Azad Es presidente del cementerio árabe de la tablada Pegado a Puerta de Hierro Bueno, ha enviado imágenes de un cementerio profanado Donde no dejan absolutamente nada E incluso denuncia que entran a los tiros a robar Alberto, ¿cómo estás, Diego? Hola, Diego, ¿cómo estás, Diego? Bien, bien, muy bien Muy bien, la verdad que ha impactado con Primero las imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay, bueno, desde ya no importa el quién Pero para hacerlo más gráfico Está el cadáver de Carlitos Junior Se ha exhumado dos veces Digo, no deja de ser, por ejemplo, una prueba Para la justicia, para esclarecer uno de los crímenes Impunes que tiene la historia argentina Aquel atentado, según Zulema Lloma Digo por poner un dato Pero lo importante acá es que hay Seres queridos que descansan allí Y que han sido profanados Para robarse, por ejemplo El bronce Y entran a los tiros, Adalberto Mira, Diego, ante todo saludo a Nahuel A Pito y a Gaby Te comento Soy presidente del cementerio agrámico No del cementerio árabe Porque no todos árabes son musulmanes Entonces Yo lo que te quiero decir es que el 13 de febrero Hemos sufrido Una parafanación Un vandalismo de distintas y algo de tumbas En la cual Lamentablemente Hemos tenido muchos problemas Con los familiares de los fallecidos Porque se han llevado todo el bronce Y no es la primera vez La van llevando Pero en esta vez Ya fue Un tema muy Que nos superó prácticamente Porque ya en el 2001 También hubo una parafanación De 110 tumbas Y así Fue más Y que son band Son, digamos Lobos sueltos Una banda Porque hay que profanar 110 tumbas Me imagino Es mucha gente que entra Tenés custodia Hay cámaras Mirá Nosotros Hemos hecho denuncias pertinentes En el 2001 Vino el ministro de seguridad Que era Juan Pablo Cafiero Que me acuerdo Que nos acompañó La de más religiones En un acto Que hemos hecho En el cementerio Porque la verdad Que nos sentimos Muy, muy Afectados Por esta situación Y no solamente nosotros Sino también El armenio Y el católico Que linda Con nuestro cementerio Pero, ¿qué pasa acá? El tema es que Lógico Se llama el bronce Se llama un pueblo Que haya A mano, ¿viste? Como para Que ellos le dan Un valor No sé De qué naturaleza Pero Aparte del bronce Las fotos De los fallecidos Desparramadas En el piso Es terrible Lo que han hecho Pero Lo que yo quiero hacer Significa Que Lamentariamente Bueno Una vez Sí Tiraron Entraron En armenio Con tiros También Pero A nosotros Gracias a Dios Dentro de todo Habrá Habría habido Una sola vez Dos veces En la cual Quizá de día Hubo A un A un tiro Pero Lo que yo Quiero decir Es que Es una zona Que está descuidada ¿Por qué? El banco El banco Desarrollo Desarrollo Mundial Tema Tema Cloaca El tema De todo Que significa El alumbrado Todo Necesita El barrio Para poder Vivir Te hago Te hago una Pregunta Concreta Adalberto Me hablabas De Está pegadito Ahí al Cementerio Puerta De Hierro Sí ¿Alguna banda Del barrio Te pide Plata A cambio De paz? ¿Cómo? ¿Alguna banda Te pide Plata A cambio De paz? Contamos Habrás visto Que cayó Una banda Noche No, no, no Nosotros No tenemos Trato con ellos Nosotros Vamos Le damos La denuncia A la comisionera San Alberto Y por supuesto Que sí La municipalidad Está muy atento De todo esto Porque La verdad Que ellos Me están dando Una mano También Con el tema De seguridad Con la departamentaria De Amantanza Claro Pero Lo que yo digo Hace un año Hemos firmado Un convenio Con el Con el Seguridad de Hábitat Y estamos esperando Que lleguen A nosotros La Empresa Visitante Y tratar De mejorar Las ¿Qué pasa? Cuando se mejore La zona esta Con lo que te he dicho Antes Ahí va a mejorar La situación Del barrio Porque ahí Van a tener Vivienda Va a ser Otra Otra vida Por ahora Hay que acostumbrarse A esto No a la profanación Bueno Alberto Gracias No quería dejar De mostrar esto Bueno una señal Más Desde las puertas Digamos De las manijas Robadas en las puertas A los cables telefónicos A las comunicaciones De los trenes Que fallan Porque se roban Los cables también Bueno Desde eso Hasta los cementerios No profanados Incluso Gabi contando El caso de su madre Y mucha gente Escribiendo Con lugares Donde uno va a visitar Donde recuerda A sus seres queridos Y son profanados No realmente Algo Violento Y que muestra Y que muestra que Bueno Tocamos fondo En la Argentina ¿No? No tire más del cable Ya está ¿No? Bueno Vamos a hacer un corte rápido Hacemos un corte Guido Un cortecito rápido Cuando volvamos Tenemos Varios temas El pastor abusador Asco da Eso Uno de los temas Más resonantes Te va a sorprender Ese tema Bien guardadito Bien guardadito Está Y un tema Que me llamó la atención Secuestro extorsivo Segunda vez Que hablamos Del tema Aquí en el programa Quédate Minutos Volvemos Y tu saingó Robo Persecución Y esto Vuelco Miren como terminaron Los delincuentes Y la imagen ahora Con cuatro móviles policiales Y a la expectativa De que salgan A los tiros Los ladrones Dispuestos A todo Para lograr la libertad La verdad que Es un gran procedimiento Que realizó Ahí la dependencia De Ituzengo Estos venían de Cometir un ilícito Cuando tiran La personal policial Lo primero que hace Es alertado Le dicen Que es un Fox negro Ahí tiran la lata ¿Qué es tirar la lata? Piden el número de patente Si tiene algún impedimento Y salta Que tiene captura activa De horas antes Empieza la persecución Y una vez que Para terminar El procedimiento Y más porque Calcula que Esta persona En la huida Tranquilamente Podrían haber pisado A alguien O hacer Otro daño peor Mirá esto ¿Qué es lo que hace? Están perfectos No me discutás Nada de eso Porque están perfectos No dije nada Me impactó la imagen ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir esto? Muchos dijeron No, ¿viste como lo tocó Con el patrullo de atrás? Sí, claro Es una de las técnicas A ver, poneme de todo el video Dame Televín Mirálo Ahí viene Ahí lo tocó Ah, lo desestabiliza Y lo hace volcar Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos venían adentro? Cuatro 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 Delincuentes Que venían de cometer Un ilícito En una casa de sanitario Te diría más Ah De hecho, dentro del auto Se secuestran Partes de De los robados De los sanitarios Y los detenidos Que después son detenidos Son aprehendidos Vos fijate que Claro, vos no sabés Cómo te van a recibir Ese es el momento Dentro del auto El momento es Después del vuelco Y sí Cuando se No saben Si están muertos Lo que saben Es que están dispuestos A todo Aunque queden malheridos Quieren escapar de allí Y lógicamente armados Mirá, yo te voy a ser sincero En algo Es momento ese, ¿no? Muchos criticaron Y dijeron Mirá como lo sacan ¿Y qué querés, flaco? ¿Le mando una carta de documento? Vení de cometer ilícito Sé que estás armado Y me asomás la cabeza Por una ventanilla Después de la cabeza No te veo las manos Te tengo que sacar Tengo que reducirte Y hacer la aprehensión Mirá, dámelo a pleno El procedimiento es genial, Diego Ese es el momento, ¿no? Ahí Ahí Mirá la policía Arriesgándose Rompen el vidrio Porque adentro cuatro No veían en qué situación estaban Vienen chalecos, me imagino Porque sin chalecos Yo no lo puedo sacarlo No, pero en ese momento Obviamente el policía Que está en la calle Tiene que tener Por obligación el chaleco puesto Ahí está, mirá cómo lo sacan ¿Sirva o no? ¿Habías contado que no había? No, le pidieron permiso, ¿no? Para sacarlo ¿Pero vos qué pretendés, Diego? Que le manden una carta de documento Le invitan a tener un cafeante Ahí está el otro, mirá ¡Uh! Chau, afuera Ah, le dio, ¿no? Afuera Le dio la bienvenida, mirá Listo Y está reducido Uf ¿Vos ves que lo están matando a patada, algo? Mega operativo Bueno, bien no los tratan, ¿no? Pero no digo que haya que tratarlo bien ¿Pero qué es tratar bien para vos? Un poco mal No, no, no ¿Qué tratar bien? No, no, no No quiero ponerme en defensa de estos delincuentes No, le van a hacer sana, sana, colita, rana Si no sana hoy, sana mañana No Están reducidos La fuerza excesiva No, los derechos humanos al extremo del absurdo tampoco La fuerza excesiva del personal policial siempre es repudiable Acá no veo fuerza excesiva Esto es fuerza mínima indispensable Punto ¿Qué es lo que se hizo? Se agarró a cuatro delincuentes que robaron una casa de sanitarios Vuelcan Y lo sacan de adentro de la forma que se pueda sacar usando la fuerza mínima Te agrego, Nahuel Te agrego El otro día Te voy a agregar El otro día en un allanamiento Terminado muerto personal policial Sí, delgado Y vos acá no sabés qué puede haber adentro Total Claro De adentro del personal De extremo riesgo La verdad que el personal Carlos de ahí En este caso A ciegas Eso sí es para guapo Para detener esos cuatro Carlos de ahí Es de guapo Que ya habían perdido Estaban En esa situación Nahuel están dispuestos Y sí Claro A todo A todo La fuerza extrema Siempre es extrema Algo así Lo acabo de escuchar en la mesa Por eso estamos como estamos Porque los delincuentes saben Que encima les tenemos pena Encima Ojo con la fuerza Son delincuentes Si pueden Te matan A vos A tu hija A tu hijo A tu perro A tu gato Y nosotros les tenemos que tener Ojo cómo lo sacamos Déjense de joder Igual Gaby No creo que les importe mucho Déjense de joder No, no Para la gente Esto es para qué Para la gente que dice No Pero lo sacaron ¿Por qué me lo saqué? Pero Que se jodan O sea Está mal decirlo De esta forma Pero a mí me gusta Hablar de esta manera Porque la gente Piensa lo mismo que yo Que se jodan viejo Fueron a robar Fueron a chorear Fueron a matar Que se jodan Que lo saquen de los pelos Que lo saquen como sea Que lo saquen Que lo metan en carne Que nos dejen en paz No sé A veces El pensamiento De algunos seres humanos Que están distinto Al de uno Como dice Adorni Fin Ahí está Cerrarlo así La verdad es que Comparto Gaby Lo que comparto con vos Es que yo quiero A los delincuentes Detenidos y fuera De la sociedad Por lo menos Hasta que Se reinserten O lo disponga la justicia Ponele Para quedar bien Pero acá nada Para reprochar Diego Absolutamente Nada Venían de cometer ilícito Nunca se los perdió de vista Empieza la persecución Y en el momento Que Vos tenés Cuatro personas Dentro de un vehículo Y no los estás viendo O te pueden recibir A los tiros O pueden matarte a vos Un compañero Hicieron Un gran trabajo Y de hecho Lo bien que se trabajó Porque vos Imaginate una cosa El personal policial Que está ahí No sabe que está ahí Una cámara filmándolos ¿Sí? No hay una cámara Ellos no saben Que había una cámara Que lo está filmando De todas maneras Yo creo que Bueno Siglo XXI A esta altura No lo pensás Los policías saben No, no Hay cámaras Por todos lados Cuando vos estás en una Fácilmente no haya cámara No, Diego Cuando vos estás En un enfrentamiento armado O en una persecución Te olvidás de la cámara Te olvidás de todo No, en esta situación Te olvidás absolutamente De todo Bueno, es decir Si hubiesen hecho Un mal trabajo Hubiesen quedado registrados Por ejemplo Muchos quizás Esto en Estados Unidos Por ejemplo Le dan 28 chichonazos De 125 tiros Coladores Te dejan un colador En el techo En este caso Lo que hicieron es Rompen un vidrio Para sacar a la persona Y ahí los empiezan a sacar Gran trabajo De policía De la provincia Disculpame, Nahue Tenemos un último momento Nos vamos a ir Al Instituto Patria Donde habla La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Quierda La escuchamos En algún barrio Haciendo lo mismo Me aseguran que Como de Mujica Están en el territorio Junto a los pobres Realmente Bueno, quiero contarles Lo de hoy Porque Juan Carlos Venía hace mucho tiempo Muy intenso Muy intenso Como es Molina El cura Molina Muy intenso ¿No? Que tenés que hablar Porque Mujica El día de Mujica Porque lo quieren convertir Como decía recién Eduardo En una estampita Y bueno Y se fue dando todo Y de repente Yo me andaba Rehuyendo Ahí Dando vueltitas Y además Había venido Paco A verme también a mí Bueno Finalmente ¿Qué pasó? Pasó que Molina Que es Muy insistente Me hizo Me escribe El día jueves El día de la Virgen Y la verdad Que me dice Que la Virgen Tenía que estar acá En donde están Todas estas mujeres Del Bicentenario Que son La mujer argentina Las que piensan De una manera Las que piensan De otra Las que tuvieron Una historia Pero que en definitiva Protagonizaron como mujeres Los 200 años de historia Y la verdad Pum Me impactó Acá Y cuando me impactó Acá le digo Bueno Y ahí yo me había olvidado Que me habían regalado Esta Virgen Que estaba acá En el En el En el Patria Tengo varias Porque tengo muchas Tengo Bueno ya me vieron Cuando yo empiezo Con todos mis Virgens Encienzándose a mostrar Pero no estaba En los lugares Y le digo Ahí está Virgen Y ahí me acordé Era la Virgen Que en el año 2017 En este mismo salón En vez de electoral Me vinieron A entregar Bendecida Así que nada Bueno Acá estamos entonces Hoy Recordando El martirio De Carlos Mujica Se imaginan Que para mí No es solamente Una cuestión de ocasión Es un contemporáneo Fue nuestro contemporáneo Y créeme Eduardo Que por más Que lo intenten La figura Del padre de Mujica De Carlos Mujica Es imposible Que la reduzcan A una estampita Tampoco fue un cura guerrillero No No fue Camilo Torres El cura guerrillero Tampoco Fue un hombre Que Pertenecía A la alta clase porteña Obviamente Profundamente Antiperonista Su origen Familiar Pero que Como dice Eduardo Comprendió El evangelio Y no le quedó Más remedio Que hacerse Peronista Villero Y de opción Por los pobres Esta es Y quedate tranquilo Eduardo Que Que no lo van a hacer Porque además Creo que Mujica Es como dice Francisco Que tiene Olía a oveja O sea Era un pastor Que olía A oveja Como quiere Francisco Es cierto Que también Hay algunos En las jerarquías Que huelen más A lobos Pero bueno Hagamos hincapié En aquellos Que huelen a oveja Y están Junto a las ovejas Sufriendo Pero lo que hoy Recién contaba Ana María En nuestras barriadas En nuestros barrios Ana María Bueno Contaba lo que ya sabemos Todos Y que escuchamos A diario Que Que no mandan comida A los comedores Que los comedores Están Sin dinero Para comprar alimentos Sin alimentos Que la gente Come una o dos Veces por día Hay compañeros Que nos cuentan Que hacen ellos Populares Que las Distribuyen Tres días a la semana Y comen un viernes Y vuelven recién A comer el lunes Lo que estamos viviendo Parece que Además Ahí los tenés Padre, hijo Y un sobrino Trabajadores Y una industria Perejil Es sociedad anónima Que funciona Aquí en la Argentina Donde Bueno Inocentes Trabajadores Son acusados De delitos Y terminan presos Siendo inocentes Al menos Eso es lo que Sostiene la familia Están acusados Concretamente Uno estaba ahí Mirá Lo tenés en imágenes Con fecha Ahora Absolutamente Todo Arreglando Un termotanque Y el otro El hijo Estaba En una fábrica Viste donde Ponés los deditos La huella La huella Exactamente Ponés la huella Te registra la entrada A tu trabajo En el mismo momento Donde ocurría Un robo A una vivienda Y los acusan De haber sido Los autores De ese delito Imposible estar En dos lugares De un robo Al mismo tiempo De un robo ¿Dónde era Nahue El robo Esto es O por lo menos Yo creo que La gente esta Me escribió Para listar Claro Es una Una piba Peleando por la libertad Del papá Del hermano Y del primo Y me decían Tenemos prueba De que El delito Que cometen Que le está achacando La justicia Ellos no estaban En el lugar Digo bueno Presentá las pruebas No me dejan ¿Cómo no te van a dejar? ¿Me estás cargando? No podemos presentar pruebas Para probar un delito Tiempo, modo y lugar Eso lo aprendes ¿Qué es lo que le digo? Rápidamente Digo bueno Decime cómo salió La rueda de reconocimiento No se le hicieron ¿Cómo no le hicieron Una rueda de reconocimiento? No, tampoco ¿Y por qué están presos? Porque no nos dejan Presentar pruebas Diego Entonces claramente Yo siempre digo lo mismo La persona que comete Un ilícito Detenida y se acabó Pero perdón Esto es normal ¿Está bien que sea así? Hay de todo En la vida La vida del señor Me quedé impactado Con la noticia Que me dio Nahuel De hecho La empecé a buscar Veo que hubo Una manifestación En Lobos Para pedir la libertad Lobos El departamento judicial Es el mismo juez Que tenía que resolver La escarcelación De la compañera De la picada De la Toretto Así que es de cañuelas Que está ocupado En otros asuntos No, no, no Es un buen juez Te digo la verdad Es un buen juez Hay que ver la fiscalía Interviniente Que es la que recibe la prueba No, no El juez te digo la verdad Es para sacarse el sombrero Pero también, Fito De que si yo Te quiero presentar Prueba Vos fiscal ¿No? De la causa Vos supuestamente Vas a llevar luz A una causa Yo fiscal Vos fiscal Y yo te quiero presentar Prueba Decirte Pero mirá Yo no estaba en este lugar Tengo la huella dactilar Que estoy en un trabajo Tengo la foto En ese momento Que vos estás acusando Del robo Buscando la verdad Yo estoy colocando En un termotaque Y está publicada La foto y todo lo demás No, no te recibo la prueba ¿Es normal? No, primero una obligación legal Recibir la prueba Bueno, no se la reciben Y después una obligación moral Es legal y moral Porque si yo Decido trabajar De fiscal Que es Proteger a la sociedad De los delincuentes El que me está pidiendo La incorporación de la prueba Es otra parte integrante De la sociedad Con lo cual Es legal Y es moral ¿Por qué? Porque si me estás mintiendo Te lo acredito Ah, es mentira Lo que me dijiste Y si me acreditás Que es verdad Inmediatamente Tengo que disponer La libertad Claro, piedra Prueba esencial Que la reciba Que lo confirme El fiscal Y de ser cierto Tiene que liberar Inmediatamente A estas dos personas Vamos a hablar Con Victoria Está conectada Bueno, es Hija y hermana De dos De los detenidos Está con Con su abogado Les damos la bienvenida Aquí en Todo en Uno Bueno, estamos Impactados A Primo Perdón Corrijo La hermana Sí, hija Y primo Ok ¿Cómo están? Bienvenidos aquí Sí Tienen el aire a disposición Buenas tardes ¿No? ¿Se escuchan bien? Sí, sí Perfecto Bueno, primero que nada Agradecerles Por darnos este espacio Esta posibilidad De salir A pedir justicia Por tres personas Inocentes En este caso Es mi papá Carlos Mi hermano Enzo Y mi primo Eduardo Para ponernos un poco En contexto El 19 de abril Del 2023 Realizan un allanamiento En el domicilio De mi papá Buscando pertenencias Que se habían hecho En un robo A lo cual da negativo No encuentran nada Se retiran Del lugar Y no No supimos más nada Del caso Hasta tres meses después Siendo el 17 de julio A las 12 y media De la noche Golpean la puerta De mi papá Y les piden Que los acompañen A firmar Sobre la causa Del allanamiento Digamos Bueno Y desde ese día Fueron trasladados Hasta el partido De Lanús Donde estuvieron Detenidos cinco meses Y ahora actualmente Se encuentran En una alcaldía De La Plata O sea siguen presos Hace Bueno Muchísimos meses ¿No? Diez meses Diez meses En concreto Casi un año A ver De qué se los acusa Y qué pruebas Tienen ustedes Para demostrar Que no eran Que no son ellos Los autores De ese delito Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes A la audiencia A ellos se los acusa De haber cometido Un robo Despoblado Banda Y con arma En un campo De acá De la ciudad De Lobos Y están detenidos En justamente La defensa Ofreció prueba Alguna Fue recibida Por fiscalía Y otra no Por ejemplo Prueba testimonial En su momento Se presentaron testigos Espontáneamente Que acreditaban Que ellos estuvieron En otro lugar Es decir No pudieron haber estado Comitiendo un robo Y bueno Esa prueba testimonial No fue recibida Después Si se pudieron agregar Por ejemplo En el caso De Enzo Que él estuvo Trabajando Él trabaja Para la municipalidad De Lobos Supuestamente El robo Comenzó A las 18 horas Y él a esa hora 18.01 Marca ¿No es cierto? Con huella La salida ¿No es cierto? En el caso De salida de trabajo En el caso Del papá De Victoria Carlos Bueno Estaba colocando Un termotanque En su casa Con el hijo Claro Tienen testigos Digamos Para citar ¿Tienen antecedentes? ¿Alguno de ellos Tiene antecedentes penales? No Ninguno Tiene antecedentes penales Acá en Lugo Nos conocemos todos Gente que ha trabajado Que tiene oficios Trabajos estables Formales Con oficios Gasistas Y por lo menos Matriculados Con lo cual Tampoco da No es cierto El perfil Inclusive También decimos Que están detenidos injustamente Porque No es cierto La víctima Hay una sola testigo ¿No? La prueba de cargos Es una sola testigo La víctima Da característica De quienes Haberían sido los autores Que no coincide Con la de ellos No coincide Te voy a hacer Cuatro preguntas en uno Acá es todo en uno Es cuatro en uno Primero ¿De qué lo acusan? ¿De robar qué? De robar dinero Y robar varios elementos En un campo Es muy buena la pregunta Si puedo profundizar en esto Sí, sí El vehículo Que supuestamente Se habría utilizado Sí Para cometer el robo Y para huir con el rotín Fue una cangú Escuchen En una cangú Supuestamente Habrían cargado Desde Un somier De dos plazas Hasta Un tractor De cortar pasto Una heladera Dos aires acondicionados Una bañadera Y así Infinidades de cosas más Ok Primera pregunta Segunda pregunta ¿Qué fiscalía interviene? La fiscalía que interviene O intervino en ese momento Porque ahora está Lo a juicio Fue la fiscalía número dos Fiscalía centralizada número dos De Saladillo De Saladillo Exactamente Jugado de garantía De Saladillo Cuando me decís Entonces No es No es de cañuelas Voy a rectificar El juez Que intervenía Cuando me decís Estaba elevada a juicio ¿Ellos tienen Abogado defensor? Sí, sí En este caso Bueno El doctor Cisneros Es otro de los Podefensores El doctor Marcelo Amadei Y bueno Y yo también ¿Y qué pruebas tienen? Realmente es desesperante esto Porque Es como que le puede pasar A cualquiera Digo Según plantean ustedes Que te meten preso Y dice Vos estabas ahí No, yo no estaba Usted estaba Va a juicio oral Digo Y mientras tanto Además detenido ¿Por qué detenido? Digo Es bastante desesperante ¿Qué dijo la Cámara? Por eso quería preguntar ¿Qué dijo la Cámara? Porque no es solamente Un juez Un fiscal La Cámara ¿Qué dijo? Respecto a la libertad De apelaciones Se pidió audiencia De visu Porque ya que Se brindaban Características físicas De los supuestos autores Que no coincidían Con nuestros Defendidos Se pide justamente Para eso Y la Cámara dice Que bueno Como pasó tanto tiempo Desde que se cometió El ilícito Al día que se Que se hizo la audiencia Ese paso del tiempo Pudo haber influido Borrando por ejemplo Se decía Uno de los delincuentes Tenía una mancha roja En la cara ¿Sí? Bueno La mancha roja Desapareció Es un delirio Como pasó mucho tiempo Estuvo preso Bueno Que termina la condena Y después Chabemos No puedo identificarlo Le dan mal De comer mal en la cárcel Así que la cámara Se exime Porque está muy delgado Uno pesaba 120 kilos Está descrito Lo que te voy a preguntar Es ¿Cuál es la prueba Por el que lo acusan? Las de descargo Entiendo que tenés Y muchas ¿Cuál es la prueba Que los lleva A que los acusen? El testimonio De la víctima Solamente una denuncia Una persona Que asegura Que afirma Que son ellos Y nada más La víctima La persona robada La persona robada ¿Por qué? ¿De dónde los conoce? Contame Todos sabemos Fito Dame un segundo Fito Vos sabés Se labura muchas veces Y más Cuando no estás En el centro del ojo De la tormenta Escuchame señora Son estos ¿no? No sé Para mí son estos Bueno listo Son estos A cualquiera que lo robaron De esa manera Tenés un trauma Que no te acordás Claro A mí me entraron a mi casa Una hora Estuvieron Igual Diego Se me paran adelante Diego Esto es fácil Si vos Yo te estoy acusando a vos De que En este momento Estás robando en devoto No flaco Estoy en la tele Y me ve que estoy acá No puedo estar en devoto Choreando No me sirve como prueba Dale Me jodé O sea La única prueba que hay Es la propia víctima ¿Cómo llega a ellos? No hay ningún otro Es suficiente ¿Cómo llega a ellos? ¿Por qué la víctima? Vamos un pasito antes ¿Por qué la víctima Dice Son ellos? ¿De dónde saca Que son ellos? La verdad que Nosotros Estamos como ustedes No sabemos De dónde saca Ella declara tres veces Y tres veces De manera diferente Tres veces Nombra Acusa A personas diferentes La última Denuncia La última declaración Que ella hace Son estas tres personas Mi papá Mi hermano Y mi primo Y quedan ellos En la causa Pero nosotros No entendemos Tampoco por qué Los vincula ¿Y dónde estaban Ellos tres? O sea Que ustedes Ustedes saben ¿Dónde estaban Ellos tres En ese momento En el momento Del robo? Vuelvo Un segundito A la pregunta anterior A ellos Los vinculan Porque En el caso De Carlos Había ido A ese campo A hacer un trabajo ¿Cierto? Él se dedica A hacer tareas De plomería Entonces Había ido Creo que Arreglar un caño Y una pileta Pero un año Anterior Tiene una casa Que en ese momento Estaban La construcción Y pasaron Más de 50 personas Por eso En un primer momento Se dice Bueno no Dice la víctima Yo veo que viene Caminando una persona En que lo reconozco Como Carlos Bueno Y después dijo Bueno pero Era Carlos Y dos personas más Que no voy a nombrar El apellido ¿No es cierto? Y después Le terminan exhibiendo Una foto ¿No es cierto? Una foto de Facebook Y dice Ah no esperen Estos dos también Son Había o sea En el momento Del robo ¿Dónde estaban ellos? Con ellos Con uno Con uno de ellos Le pregunto A Romina Tu familia ¿Dónde estaba En ese momento? En el momento Que se estaba Comentiendo el robo Mi papá estaba Colocando un termo Un termotanque Él comenzó A las cuatro de la tarde Y terminó A las nueve y media De la noche Luego comió Y se acostó A dormir Su rutina De todos los días Al otro día Se levantó Fue a trabajar Lo mismo de siempre Mi hermano Marca huella A las seis de la mañana Y vuelve a marcar La salida A las seis de la tarde También lo mismo Llegó a la casa Se bañó Y se acostó Para el otro día Volver a trabajar Y tiene compañeros De trabajo Que están dispuestos A salir de testigos Porque uno debe Trabajar solo En la municipalidad ¿No? Sí Ahora Esa prueba Se va a producir En el debate Porque Les vuelvo a reiterar Se presentaron testigos A declarar espontáneamente En la etapa de instrucción Y Se dijo No, no son espontáneos Porque ustedes están avisando Que están afuera De la fiscalía Y no les vamos a tomar Una declaración Ah, no aceptaron testigos Yo le quiero preguntar Yo le quiero preguntar A Fito Que es el que conozco yo Y el que Hablo siempre Y evacuó la consulta Es decir La persona va a llegar A juicio oral Y seguramente Entre dos o tres años Ponele Dos o tres años Pero ponele Vamos Y ojalá que no Y te juro por Dios que no Pero Ponele que llegamos A juicio oral Ellos detenidos Sí Y dicen Che, ¿sabés qué? No equivocamos Tenía la huella Del pibe ese Que no estaba ahí ¿Quién le paga Todo lo vivido Esta familia ¿Eh? ¿Estado? Nadie ¿Cómo nadie? ¿Cómo nadie? ¿Daño separar juicios Al Estado? A la policía Nadie ¿Cómo nadie? Nadie Argentina Nadie Nadie Ah, estamos en el horno Entonces ¿Pero al Estado Nacional No se le puede hacer un juicio? Nadie Nadie ¿Hay posibilidad de intentarlo? Nadie Tenés que haber apelado Todas las instancias De la orden de detención Porque en algún momento Que vos no apelaste Dice que vos consentiste De estar preso Es perverso el sistema Es macabro Está en lo internacional Nada Valeria Y quiero hacer una pregunta Sí, vale Qué locura ¿Qué pasó con la morigeración De la prisión preventiva? Porque por escarcelación Por ser en despoblado Y en banda Bueno, si hay armas de fuego Tiene 5 a 15 O de 7 6 y pico Hay varias interpretaciones Pero la morigeración De la prisión preventiva Le alcanza Ustedes la han pedido Entiendo La morigeración de prisión Está pedida Quedaba pendiente Que se incorpore Un informe psicológico Que va a suceder Seguramente esta semana Y ya Se tiene pedido Una audiencia También En los términos De 168 Del juez Procesal de la provincia Para que los jueces Lo vean Y se resuelva O sea que Con un poco de suerte Podríamos lograr Que la justicia Haga esa audiencia Vea que los antecedentes Y los informes Obviamente son favorables Y que puedan Aunque sea Estar presos En su casa Inclusive Inclusive Porque miren Esto es contundente Se agregó hace muy poco Ya cuando la causa Se había llevado a juicio El informe de rastros El levantamiento de rastros De huellas Negativo No hay correspondencia En un momento Se especuló Con que ellos Habían tomado cerveza Habían tomado vino Bueno Se tomaron huellas De ese lugar No hay correspondencia Me quiero ponernos En los zapatos De Victoria De su papá De su hermano De su primo Porque si esto Que cuentan Que a priori Es verosímil Porque incluso dicen Tenemos testigos Tenemos pruebas Hay una huella En un establecimiento En un establecimiento Público Porque trabaja En la municipalidad No trabaja En una empresa Privada Que de última Acuerda con su empleador Falsear una prueba Es un organismo Público Digo Ahí resulta Más difícil ¿Cómo es esa situación? ¿Qué te dicen Victoria? Tu papá Tu hermano ¿Qué te dicen ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Que está desde hace 10 meses Rodeada de delincuentes Bueno Que ya habrán hecho Sus sociales ¿Qué sé yo? Se habrán acomodado Pero Digo Lucro Un montón de cuestiones ¿No? Encima con esta cosa Que dice Fito Baqué Que no van a poder reclamar Cuando se demuestre Su inocencia Ningún tipo de daños Y perjuicios Porque el sistema Está hecho Para que justamente No se lo reclamen ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la situación? Me imagino desesperante ¿No? Sí Nosotros Estamos desesperados Ellos Entramos En un mundo Totalmente desconocido Para nosotros Para ellos Más que nada Para los tres Están viviendo situaciones Las cuales No tendrían Por qué estar pasando Mi papá Es una persona De 54 años Que trabajó Desde muy chico Trabajó toda su vida Es el legado Que nos ha dejado A nosotros Sus hijos Trabajar Valores Mi hermano O sea Están destruidos Ellos están destruidos El jueves Tuvimos la visita Ellos están los tres Por suerte En este momento Están los tres juntos Así que la visita Es compartida Los podemos juntar Los tres Y compartir Cuatro horas Y la verdad Que están agotados Están cansados Están destruidos Quieren estar en sus casas No entienden Por qué están pasando Eso La verdad que Lo que digo Que aparte Fito no me va a dejar mentir A ver El tipo que no es de No es del mundo delictivo Llámese O el que esté acostumbrado Sepa de Cómo manejarse En un penal O en una dependencia Imaginate que viene De Lobos Recontra tranquilo Y de repente Están detenidos En la plata En la plata En la fiscalía En una alcaldía En la plata Es como que le arruinás Doblemente la vida A la persona Encima en una alcaldía Que permanentemente Se renuevan Pero ¿sabés cuál es el problema? Yo te voy a contar Para el delincuente Para el delincuente El trabajador El que cae de onda Es un gil laburante Y como gil laburante Tenés que pagar Todo el derecho de piso No es que te diga Bueno, bueno Sobre el palo Quédate tranquilo Al contrario Te voy a hacer otra pregunta Tenemos que cerrar Fito, disculpame Perdón, perdón Porque tenemos que ir Al corte De todas maneras Vamos a seguir Este caso a fondo Te agradezco Victoria Por tu tiempo Doctor Igual Les pido por favor Sé que están en contacto Con Nahuel Queremos seguir Este caso Hasta que Se haga justicia Hasta que puedan Recuperar la libertad Tu padre Tu hermano Y tu primo Te mando un abrazo grande Les mando un abrazo a ambos Muchas gracias Bien, nos vamos a ir Un corte rápido Cuando volvamos Bueno, vecinos Que se reúnen Para reclamar inseguridad Más de esta Argentina Que no queremos Nos vamos a ir al móvil En un ratito nomás Con Gabriel Prosperi Y también Si llegamos Nos vamos a ir a Brasil Por las inundaciones Vieron Río Grande del Sur El desastre Climatológico Preguntas de si eso puede Pasar en la justicia En la Argentina La violencia De las lluvias Y hay pronóstico De lluvias Muy fuertes Para este fin de semana Se pueden repetirlas Esta postal Va a estar desde Brasil Ale Pueblas Con una Bueno, una más Una de sus coberturas Ejemplares Antes Bien, habíamos anticipado Que íbamos a irnos A Brasil Está Ale Pueblas Cubriendo esta catástrofe Que vivió el estado De Río Grande del Sur También el vecino Santa Catarina Muy cerca De la Argentina Con 127 muertos Hasta ahora Casi 100 personas Desaparecidas Y 2 millones Imágenes en vivo Ahora Miren la situación De estas personas Y lo peor de todo Es que hay pronóstico De que van a caer 115 milímetros más Es una lluvia Fuertísima Que Mirá, está llovinando Ahora Estas son imágenes En vivo La cobertura De Ale Que ni hotel Consigue en el lugar Pero bueno Fiel A su vocación Como uno de los pocos Periodistas Que va Sin pensarlo A hacer este tipo De coberturas Porque hay que estar En los lugares Que hay que estar Está Ale Pueblas Ale querido ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo va Edito? Bueno, gracias Gracias por la introducción Mostrar también es ayudar Por eso es que También nos han recibido Muy bien aquí en Brasil Y es Alessandro Con el mismo nombre que yo Pero Alessandro Aquí en Brasil Nos marcó el camino Donde nos vamos a mojar Nos va a llegar el agua Prácticamente a la cintura Pero no Lo fría que está el agua No nos puedo explicar Pero nos mostró el camino Para que tengamos Un panorama único De lo que es esta zona De comercios A pocos kilómetros Aquí es pura zona Donde Sí Te sumo Te sumo un dato Vos sos el que está ahí Pero a pocos kilómetros De ahí nieva Nieva como en Bariloche De ejemplo Entre otras ciudades Gramado Sí El frío Que juega Y un frío Que se va acrecentando Con el paso del tiempo Porque uno dice Brasil Imagina clima cálido Cálido nada Más frío que Buenos Aires Incluso Exactamente Esta es la zona Del centro Es el centro histórico Mirá hasta donde nos llega el agua Ahora Me está superando De altura De la rodilla Para que vean Las pérdidas económicas Además de la gente Simplemente Tratar de salir con vida Esta es una zona De comercios Donde se ha perdido todo Miren Esta es como una zona Donde pasa Un metrobús Son las paradas De colectivos Y algunos comerciantes Tratando de sacar todo Un banco saqueado Prácticamente Abrieron la puerta Del banco allá Y obviamente Ingresaron Y sacaron Todas las cosas El tema De la seguridad Es complejo Aquí En esta parte De Porto Alegre Alessandro Lo vamos a molestar ¿Cuál es tu situación En este momento Y encontrarte con esto? La situación Es triste Es triste Ver la situación De este jeito En esta situación Complicada Muy triste Complicada Mucho frío Mucho frío Meso Realmente Nunca Muchas personas Más allá de ser locales Que han tenido Que ser rescatadas Realmente Nunca había visto Una situación Igual a esta Claro Nunca había visto Una situación igual Bueno dice Alessandro Desde 1940 O 1960 Se remonta Lo que es esta situación ¿Y cómo Está siendo la vida? ¿Qué recomendaciones Te dieron las autoridades Ale? Para manejarte En esos lugares Donde Bueno hay alerta De saqueo Desconozco si hay Algún tipo De toque de queda ¿No? Autoridades Ah nada Las autoridades Saludo Claro Se nota De Sudamérica No más Sudamérica Que nunca ¿No? Muchos 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 ¿Qué de aquí? Ahí es el pozo Ahí está el pozo Ahí está el pozo Aquí está el pozo Buraco Se dice Te puedo ayudar Ale con el portugués Que bueno Soy brasileño Ah claro Tenemos Claro Con razón Entendías todo ¿Qué es lo que necesitas Te hago de trasladar ¿Van a hablar portugués? ¿Van a hablar portugués? Ahí Vamos a ir al corte ¿Qué usted está haciendo en este lugar? ¿Qué está haciendo en este lugar? Estamos aquí Haciendo una área de seguridad Aquí que el pessoal Viene saqueando las lojas Y tal Entonces Estamos haciendo la seguridad ¿Van a hablar portugués? ¿Van a hablar portugués? ¿Y esto? Ah, está ¿Van a hablar portugués? ¿Van a hablar portugués? ¿Van a hablar portugués? ¿Van a hablar portugués? Bien Bien, corta rápido Y volvemos Seguimos trabajando en vivo Desde Brasil Nos sorprendiste Internacional ¿Qué tal? Nos sorprendiste Internacional Increíble Ya apuntó Mucho contento Estamos Postales repetidas En distintos puntos del conurbano En este caso Hay que hablar del palo mar Vecinos Hartos de la inseguridad Todo tipo de postales De modalidades de robo En este caso Mirá Ahí está Hablando por celular En la puerta de la casa Plena luz del día Número de la vista 4 5 menos 10 de la tarde Si no veo mal Eso del lado izquierdo ¿No? Y a la derecha Bueno Ya que estamos Se hizo el vueltito ¿No? Para una salida a la noche Me llevo una rueda La gatita del auto ¿No? Claro ¿Eso qué es? Un vueltito Es como para Para ir al chino Es otra industria El robo de neumáticos Es otra industria Muy grande También, Diego Así como hablamos De los metales El tema de los robarruedas También No es Loquito descolgado Que se lleva una rueda Y la cambian por droga Claro Y a la izquierda Mirá Que compran toneladas De cubiertas Claro Ese, bueno Es como El primer escalón ¿No? Del delito Una llanta No le pusiste la tuerca Y a la izquierda Bueno, evidentemente Escrucha ¿No? Que están ahí Merodeando En la puerta de una casa Se supone No había nadie Van, pasa uno Pasa el otro Hasta que Llega el momento De entrar A plena luz del día Mirá como barretearon La puerta Ahora hay cámaras Es como que Si no tenés Puerta blindada Hay cámaras en todos lados Está regalado Hay cámaras en todos lados Como decías vos No le tienen miedo A nada Hay algo Que estamos haciendo mal Hace años En esta sociedad Que si no le tienen miedo A nada Claramente Porque entra inicial Por la otra puerta Entonces Exactamente Bueno, por eso Los vecinos se agrupan Muchas veces a través De grupos de Whatsapp Ponen alarmas vecinales Pero nada alcanza ¿No? Gaby Como decís vos Nada desalienta A estos ladrones Que bueno Lamentablemente Te hacen vivir Puertas Rejas Hacia adentro ¿No? Imposible transitar Y vivir libremente En la vía pública Sin temor Nos vamos a ir con Gabriel Prosperi Está directamente Desde Palomar Con estos vecinos Que tendrían que estar Digamos Estamos disfrutando De actividades De esparcimiento Y sin embargo Se han reunido Para reclamar Por seguridad ¿No? Es lo único que piden Algo tan elemental Como eso ¿Qué haces Gaby querido? ¿Cómo te va Diego? Exactamente Fíjense la cantidad De vecinos En este barrio Del Palomar Una localidad Tan bella Que se han reunido Porque Las estadísticas No mienten Hace Dos años Tenían Cinco Robos Por mes Más o menos Era lo que se sufría En este barrio Ahora están teniendo Prácticamente Dos robos por día Como el que O como los que ustedes Compartían recién Dos robos por día Me imagino Gaby Por ejemplo A la señora ¿Cómo le va? Ahí está A usted ¿Qué le pasó En su casa? Cuatro y media de la tarde Me rompieron La reja de adelante La puerta de madera Y me vaciaron la casa Nunca supe nada Hasta las tres de la mañana Esperando la gente Que venga a tomar las huellas Yo en ese lío Porque mi casa Estaba a la vuelta Me vaciaron la casa Cuatro y media de la tarde ¿Y qué le llevaron? Todo Desde televisor A microondas Tenían todo el tiempo Del mundo Sí Y seguramente Una camioneta en la puerta Porque era imposible Un televisión inmenso ¿Por qué no tenían miedo Que viniera alguien A decirle ¿Qué están haciendo allí? No caballero Esto es tierra de nadie Acá estamos A la buena de Dios Hemos tenido reuniones El problema de Palomar Es que nunca tenemos Un comisario en serio Está cuatro meses Un comisario Lo sacan Cuatro meses otro Lo sacan Porque no sé ¿Y qué sospechan? Y yo Yo no tengo pruebas Como para sospechar Pero es raro Otra señora Aprile a luz del día ¿Cómo le va? ¿Qué le pasó a usted señora? A la En agosto del año pasado En esa cuadra A las cuatro de la tarde Dos motoqueros Me atacan desde la espalda Me arrancan la mochila Con documentos Con todo lo que podía Tener dentro de la mochila Apuntes de estudio Celular Hasta el vaso De la La violencia Con la que actúan Además Me tiraron De tal manera Que rodé por el asfalto Estuve un mes Con dolor de cadera Yo tengo 75 años ¿Y hay cámaras de seguridad Comunitarias acá? Para que después Los aplaudamos Viéndolo filmado Porque esa filmación Viene después Tendría que ser Que en el momento De la filmación La policía O alguien De seguridad Vea lo que está ocurriendo Y en ese momento Intervenga O por lo menos Tomen nota Del momento Y puedan ver Hacia dónde Se dirigen Esas motos Pero eso fue Para mí fue espantoso Porque después Por muchos días No pude salir A la calle Con tranquilidad Es decir Que si nosotros Entrevistamos A cada uno De ustedes Todos tienen Alguna cuestión De inseguridad Todos tienen Algo para contar Es terrible Lo que viene pasando Vos comentaste Dos casos por día Pero hay muchos Que no Ni siquiera hablan Por miedo Son las frías estadísticas Son las frías estadísticas Exactamente Las estadísticas Son muy escasas Perdón Sí Perdón Adelante No denuncia Para no perder tiempo Mira yo soy experto En seguridad Del año 75 Desde el año 84 Que vivo acá En la zona Me robaron La casa Unas Tres, cuatro veces Me robaron Tres autos Me robaron Tres, cuatro maletines Cuando venía caminando Me rompieron la cabeza Me golpearon Y así Todos los vecinos De mi cuadra Todos Que son diez De una vereda Y diez de otro Fueron robados Ahora ¿Qué se hace? ¿Qué se reclama? ¿Qué piden las autoridades O qué le piden ustedes A las autoridades Una vez que pueden Tener posibilidad ¿Qué específicamente? Nosotros los vecinos Pedimos seguridad pública Que es un derecho Que nos corresponde ¿Y de qué manera? ¿Qué es lo que ustedes Requerirían? Hemos gestionado Ante el municipio De Morón Con una nota Al intendente Avalada Y adherida Por 476 Vecinos Que en una asamblea Vecinal Resolvieron pedir Una posta policial Para nuestra plaza O un puesto policial Fijo Con móviles Y con personal Cámaras de seguridad Drones Policías caminantes En la calle Lo hemos pedido Ahí está Sí Diego Te escucho No Anahuel Che Gaby Buenas tardes ¿De qué parte de Palomar Estamos hablando? ¿Palomar Morón? ¿Palomar Terefebrero? Porque justo ahí divide también ¿Vos tenés Palomar Finca? No, Palomar Morón Palomar Morón Palomar Morón Mirá Le voy a pedir a Beto A Beto que haga Un zoom hacia allá atrás Allá tenés el acceso oeste Estamos a Pocos metros El acceso oeste Ahí está la colectora ¿Ven? Donde pasa ese automóvil Claro Le ideás mucho Con todo lo que sea El entorno Ahí en el hospital Posada Y las vías tan rápidas Que tenés de escape Exactamente Es increíble Hemos cubierto muchísimas notas En ese lugar Sí, la verdad que Es insoportable Tener que vivir Como viven estos vecinos Seguridad Pero ¿Qué es lo que le dice La jurisdicción? ¿Tiene foro de seguridad? ¿Algo, Gaby? Seguridad Sí, ellos crearon El foro de seguridad Los vecinos tienen Se reúnen habitualmente Y fíjate que están acá Hartos Porque Es gente también Que como bien decía Diego Anteriormente Podría estar en la casa Claro Estamos invadidos Por mosquitos Están los mosquitos Atacándonos Desde que llegamos Sin embargo están acá reunidos A ver Tienen que estar disfrutando Con sus familias Con sus nietos Claro Son gente de toda la vida Aquí Miren la señora Gabi, te hago una pregunta Señora De toda la vida ¿Desde cuándo? De los 13 años Y viene a reclamar Junto a sus vecinos Sus compañeros Sus compañeras Un poquitito Vivir mejor Claro Es así Es así ¿Tiene miedo de vivir acá? Donde prácticamente nació Ahora sí Yo no salgo a ser mandados Yo no salgo a ser mandados Si no viene mi marido No salgo Todos tenemos miedo Todos tenemos miedo Realmente Presos viven ¿Cómo no pueden disfrutar De este barrio hermoso? Si hacemos un paneo Miren lo que es esta plaza Chalet Es realmente un barrio precioso Policía hay ahora No pueden salir a la calle Policía hay No, nada No se ven volviendo Pero ni para la manifestación Para la policía Están en cualquiera Porque por lo general Mandan un móvil Aunque sea para hacer presencia Ni eso Y después se van Ni eso Y después se van Ahora ¿Quién dijo De la señora Que no pueden sacar la basura? No, no Ni siquiera salir un cachito 30 segundos De sacar la basura Porque te descuidas Y ya están adentro de tu casa A mí hace 15 días A las 5 menos 10 de la tarde Tres tipos Me abrieron la reja Como si fueran los dueños Hablando por teléfono así Y me palanquearon La puerta de adelante Gracias a Dios No la pudieron abrir Porque gracias a mis vecinos Que están atentos Me avisaron Ahora Dos horarios Dos tipos grandes Con un tibito De 12 años Haciendo campana A la señora Que están esperando Que ocurra algo Realmente grave ¿Me escucha Gabriel? Sí, sí Escucho, escucho Perfecto No, quería Una de las vecinas De la que estaba hablando O cualquier otra Quería preguntarles Si ellos conocen Más o menos Quienes son Los de la zona Los delincuentes Porque en general Uno cuando vive en un barrio Conoce quienes son Y bueno A veces no puede decir nada Porque tienen miedo ¿No? ¿Quién es Gaby? ¿La que me habla? Sí, Gaby ¿Cómo estás? Escuchame Gaby ¿Sabés lo que te van a decir? Mirá Antes de poner el micrófono Voy a decir Que la policía los conoce A los delincuentes Ustedes tal vez Me van a responder ¿Quién los conoce? Seguramente me van a decir Las autoridades ya los tienen Todos Saben quienes son Bueno Suponemos Esa es una presunción Yo no puedo arriesgar Que las autoridades Los conozcan Pero El domingo En la puerta de mi casa A las 10 de la noche Domingo 10 de la noche Un delivery Lo citaron ahí Vino Le robaron Le metieron un culatazo Lo cagaron a trompada Y le pegaron dos tiros En la pierna A un delivery Que cuánta plata puede tener No, no Le dejaron todo Después porque salieron Los vecinos Con un palo a correrlos Pero estaban dos pibes Armados con dos Dos armas O sea que tienen Que ustedes Ustedes tienen que estar Alertas a la noche A ver si hay algún ruido Para salir a defenderse Como en la época De las cavernas Sí, o accionamos La alarma vecinal O les gritamos Los insultamos Lo que sea Lo podemos correr Pero estos tenían Dos 9 milímetros Entonces Cómo enfrentás A dos tipos armados Que encima Vienen los patrulleros Vinieron rápido Vinieron tres patrulleros Lo atendieron al chico ahí Gracias a Dios No le tocó una arteria Nada Pero Nadie corrió a los chorros Y los chorros Se fueron Y se carregaron Cuatro cuadras Hasta la Carlos Gardel Cruzaron Marconi Que es la villa Las casetas Y se fueron hasta ahí Ahí se guarecen Y ya está Acá el mapa del delito Nahuel Diego Gaby Está claro Está claro El mapa del delito Está claro Nahuel Seguramente La tenés clara Acá en esta zona Y conozco mucho Esa zona Mucho la conozco Sé que Hay un montón De policías Que dejan la vida Ahí también No podemos mezclar A todos Que hay atorrante En todos lados Y es indiscutible Hay muchos Que dejan la vida También Y la verdad Que Palomar O del otro lado El Palomar Finca O 3 de febrero Estamos viviendo Exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Y Capital Federal También Entonces Te encontrás Con una problemática En seguridad Inmensa hoy Gaby Pero es entendible El reclamo De toda esta gente Por supuesto Vienen con sus chiquitos Porque Cuando baja el sol ¿Quién traería acá A un chiquitito Por más que viva A 10 metros A jugar a los jueguitos ¿Quién trae A los chiquitos acá? No, sin duda Mire, el señor Con la chiquita Acá A mí me robaron acá Me robaron dos veces El auto La primera vez Lo recuperé ¿Viste? Lo traje Bueno En el seguro Me dijeron Que tenía que esperar 10 días Para que me hagan ¿Viste? La llave Para que me Bueno Y no vinieron a hacerlo Y se me vencía La BTB Y yo con la llave Suplente fui Y hice la BTB Cuando vuelvo Ya me estaban marcando Hacía 10 días Me sacaron de vuelta El auto Decí que tengo Las cámaras Y bueno El seguro Me los pagó La calle El barrio La plaza Tienen que ser De los vecinos De los chicos Pero no es así ¿O no? No, para nada La inseguridad que hay Es increíble De día y de noche De día y de noche De día y de noche Y a medida que En el barrio Tienen gendarmería ¿Y por qué nosotros no? Claro Es la pregunta En el barrio Tienen gendarmería Nosotros no podemos Venir a caminar En la plaza Porque nos roban Porque nos roban Así que bueno Siempre que podamos Vamos a estar Acompañando el reclamo Como hacemos Todos los sábados Gaby, querido Excelente trabajo Gracias Hasta luego